Los haters se alimentan del odio, por eso, respondeles con amor. Sí, la verdad, muy duro, hoy no nos salió nada, también hay que hacer mérito del gran partido que jugaron ellos y nosotros lo que habíamos preparado en las semanas, sabíamos lo que iban a hacer y no lo pudimos contrarrestar. Ahora, para dar vuelta a la página, tienen que pensar en Urucure en la próxima fecha. Sí, por suerte jugamos en nuestra casa, no hay margen de error, tenemos que ganar o ganar y yo creo que el equipo, si trabajamos duro, va a salir. Hoy no salieron las cosas, la verdad, estuvimos descoordinados, pero hay que salir para adelante porque faltan tres fechas todavía.